Comerciantes del Mercado de Artesanía 5 de Mayo, ubicado en el centro de Cihuatarejo, pidieron al gobierno municipal que permitan que el turismo de excursión llegue hasta el estacionamiento de Las Salinas para poder reactivarse económicamente. La comerciante Zair Arellano lamentó que ya han pedido en varias ocasiones que permitan la circulación de los autobuses hasta Las Salinas y les permitan descargar de ese lado, porque desde antes de la pandemia, cuando se les prohibió el paso, sus ventas bajaron y ahora con el poco movimiento económico, esto les afecta más. Estaba ayudando bastante en que descargaran los autobuses en esta orilla y antes nos daban permiso, bueno, había ese permiso, pero ahorita es por eso que hemos estado insistiendo, no es la primera vez, ya han sido ya varias peticiones, que pues ahora sí que con todo esto de la pandemia que ha pasado, pues sí, nos afectó bastante el estar como cinco meses sin estar cerrados y sin trabajar. La vendedora aseguró que hasta los mismos hoteles de la zona han reflejado bajo ocupación por la prohibición de la fluidez de los camiones. Incluso lamentó que el día lunes sus vecinos no vendieron nada, porque es muy poca la gente que circula por el lugar. Por decir ayer, mis vecinos no vendieron nada, por decir que ahorita que así está, fines de semana solamente, cuando hay un poco más de gente, pero días, por decir como ayer, hoy, no pasa a la gente, pues casi si a alguno le toca la suerte vende el otro no, así de esta de crítico, entonces solamente se vive por fines de semana. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.